Muy buenas gente de youtube, aquí con Surikata estamos de vuelta en el canal, feliz sábado, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana Si no lo veis en sábado, pues cuando lo veáis, espero que tengáis un buen día, vamos a ver, porque tenemos cositas gratis en el marketplace De hecho es un mapa, ¿cómo lo conseguimos? Como ya sabéis, si nos aparece aquí, que aquí sale, le daríamos al buscador, le daríamos a de precio más bajo a más alto Para que te salga todo lo gratuito, ¿vale? A lo mejor nos aparece lo mismo que a mí, porque hay algunos que yo ya tengo descargados, ¿vale? Que ya los tengo de mi propiedad y eran por tiempo limitado, así que bueno, como siempre, aprovechar porque hay muchos mapas de estos que luego los quitan o luego desaparecen Y no los podéis conseguir, con que lo dejéis, como por ejemplo aquí, de tu propiedad, cuando quieras los descargas, no tienes por qué descargarlos en el momento Simplemente comprarlos, ¿vale? Para que se te queden de tu propiedad, vamos, comprarlos que son gratuitos A ver si lo encuentro, porque no me sale el este de nuevo, pero estaba por aquí, que es uno de unos perretes, muy mono Aquí estaría Doctopía, así que vamos a darle, totalmente gratis, y lo que os digo, le dais a gratis, ¿vale? Que sería comprarlo Y ya está, sería vuestro, a mí se me descarga automático, pero si no, se os quedaría para descargarlo Lo importante es que se queda de vuestra propiedad, ¿vale? Y ya lo podéis tener para siempre dentro de vuestra cuenta en el marketplace, juguéis en la plataforma que juguéis Así que vamos a echar un ojo al mapa, vamos a ver qué tal está Luego también hay novedades de RTX, que seguramente os suba mañana Pero bueno, vamos a darle aquí a la plantilla, ¿vale? De Doctopía Se puede jugar en Survival, o lo podemos poner en modo creativo Voy a echar un vistazo primero en Survival, que si está guay, ya sabéis que muchas veces os he subido la historia de estos mapas No sé muy bien de qué va, pero bueno, vamos a darle a crear Lo que no sé es si es un mapa de aventuras o si es solo un mapa, sin más, ¿vale? Y no tiene aventuras Voy a echar un ojo en Supervivencia y si no hay nada, si no es ningún tipo de aventura Pues me pongo en creativo y echamos un ojo al mundo Pulsa los botones para cambiar de personaje, ¿vale? Tenemos humano, tenemos a Rokus, a Brisbane, a Bella Bueno, creo que puedo ser un husky siberiano Soy un husky siberiano ¿Me muevo como un husky? No puede ser, no puede ser ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Habéis visto ese culo? Pero A ver la cámara Uy, la cámara ¡Ah! ¡Qué monada, por favor! Vale, chavales, pues nada Que puede ser un husky, que así como lo ves Vamos a ver qué más No vamos a ser racistas Vamos a ver qué más tenemos Por aquí un beagle Un dálmata Un pastor alemán, creo que es Mira, y además así aprendéis los nombres de los perros en inglés Que siempre está bien Un pomeranian No me gusta Labrador ¡Ah! Dime de qué color es Yo tenía un labrador negro, tío Bueno, es el típico de scotex El mío era negro Me gusta más el negro Un shiba, tío Los shiba molan un montón Los de la lengua morada No, estos no son los... Ese es un chouchou Pero bueno, casi Bueno, que aquí lo tenéis Y os podéis aprender Sin más Los perros Si os interesa Por aquí tenemos un par de chuchos Que sería Brisby Rukus Y si me pongo humana Pues devuelve Me vuelve a mi skin Vale, quiero ser O sea, quiero ser un husky Voy a ser un husky Vámonos chavales Lo mejor de este mapa Que soy un husky Ya está Sin más Vale No sé si hay... Bueno Voy a dejar la IU Por si me hablan o algo No sé si hay algo Ay, pero la animación me mola A ver si podía mejorar También la animación Pero vale Tú y esto que es bacon Aquí colgado Tienen bacon colgado Del árbol Hola, Minecraft Vale Y por aquí que tenemos Chuleta de cerdo Riendas A ver Me voy a llevar una rienda Porque a lo mejor Pues a lo mejor hay renos No sé de qué va este mapa Si no ahora me pongo un creativo Que va a ser mucho más cómodo Y vemos toda la isla Estáis viendo Es que yo creo que no es mapa de aventura Que es Como estáis viendo Una isla de perros O sea Un parque de atracciones Para perros Bueno Nada Que si os gustan los perros Chavales Solo por cambiar O sea Tenéis todo Podéis jugar en survival O como queráis Hola, 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 hola Espérate Espérate, espérate Que vuelvo Vale Es un poco cutre Los controles No son los mejores del mundo A lo mejor Se está dejando sordo El motor Wow Como aterrizo, tío Creo que está bajando solo Vale, bueno Lo medio dirijo yo Aterrizamos Y si le doy aquí Me bajo Interesante Bueno, bueno, bueno Que tenemos hasta aviones No te digo que funcione Con la mejor mecánica del mundo Pero tenemos aviones Chavales No le damos Está guay Está gratis Si queréis mobs chulos Pues luego en el market play Ya sabéis que tenéis cosas de pago Pero tío Gratis Un avión Esta isla Está guay Para entretenerte un rato Aquí en España Que tenemos ahora puente Pues si no tienes Nada que hacer Y te mola ¿Tenéis este mapita, chaval? Vale, a ver Dime, por favor Que como perro Como perro que soy Como perro que soy Me voy a poner La vagoneta La llevo en la boca Eh, no Esto es muy raro Esto es muy raro O sea, lo de llevar ahí la vagoneta ¿Por qué? Vale Me subo No, no Para el otro lado Para lo Puede ser Es que es complicado Llevar esto así Dale al botón Le doy al botón Bueno, vale Le doy yo Vámonos, chavales Estos me Estos si están bien hechos Me molan En primera persona Sobre todo así A ver si nos mareamos O si no, chavales Y bueno, ya sabéis Prueba un poquito el mapa Y lo demás Pues ya lo exploráis vosotros Lo disfrutáis No hay historia No hay modo de historia Simplemente Pues para entreteneros Eso si Los trofeos están Están quitados, ¿vale? No podéis desbloquear trofeos En estos mapas Pero Para pasártelo bien Para divertirte Tienes unas pedazas de construcciones hechas Que están bastante guays Y ahora que ya hay Realms También podéis jugar con esto En PS4 Invitar amigos Sin problemas De otras consolas Bueno Y Pasarlo estupendamente No me gusta el Bueno Sin más, ¿no? Voy a tirar aquí Adiós, vagoneta Be happy Vale, vamos Vámonos ahora Al creativo Este perro Este perro Ha nacido para volar Es que no me deja No está No están puestos los trucos He sido tan lista He sido tan lista No se permiten trucos En este nivel Perdonad Ahora sí Soy un perro volador Anda Por favor Que no se permiten Que no se permiten trucos Me dice esto Que guapo que es el perro Que guapo que es el perrete Vamos a ir en tercera persona Tengo yo la pantalla Vosotros creo que lo estáis viendo Igual que yo O sea, mirad A lo lejos La isla Es como súper verde Chillón En plan Demasiado saturado No lo sé Si soy yo Mira, esto es una Planta Vale Vamos a seguir por aquí No, creo que no hay nada más Que es solamente la isla esta Y el resto del mundo normal Pero bueno Si se genera bien Tenemos De cierto Tenemos aldeas Pues puede estar bastante guay Para jugar en supervivencia Y pasártelo bien un rato Vamos a probar la avioneta Si tengo que mejorar mi avioneta Estoy por cambiarme a persona A ver si así Conduzco mejor la avioneta No sé si teniendo cuatro patas Pues puedo conducir esto bien Tú vienes aquí Estoy montada Si miro hacia arriba ¡Ah! Si miro hacia arriba Va Con esto bajo Bajo Y subo Vale, es con la cámara, chiquis Y ya está Y con las flechas Perfecto O sea Con moverte Eliges las direcciones Y con la cámara Eliges la altura Está guay Está guay Curioso Voy a intentar ponerlo En primera persona Como se ve esto Bueno Bienvenidos a Aerolínea Seca A lo mejor nos estrellamos Yo os aviso ¡Uh! Pues está guay Tío Creo que es la primera vez De hecho que probo No, hemos probado coches En el de Jurassic Park O Jurassic World O bueno De los dinosaurios Como se llamara el mapa Se podía Probar coches Jugar con los coches Esto A ver Bueno, va un poco petado Va un poco petado Pero va Y el sonido no es el mejor Pero que dice Mira a mi husky Ahí, feliz O eh Que parece que vamos a terminar Pero no Aterrizamos Vamos a la aldea Vamos a la aldea Y lo dejo aquí Es un poco raro Es un poco raro Como se lleva la nave Pero bueno Está guay Tío, ya os digo Está como súper saturada Supongo que es el padre De texturas Lo malo Por si alguien se lo pregunta Es que no se puede sacar El padre de texturas Ni nada De este mundo Todo esto El ser perro El avión, etcétera Solo funciona en este mundo Que siempre hay alguien Que lo pregunta Molaría Que te dejara descargarte Los packs Y ponerlos en cualquier mundo Pero bueno Ya sabéis como es Minecraft No nos dejan Si quieres jugar a esto Vaga Es la única pega De este juego Sobre todo de la versión Beto Voy a aterrizar en la aldea Chiquis Acabo de llegar Espera, espera, espera Wee, 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 wee Vamos a aterrizar Con más Suavidad Suavemente Me aplasta Espérate que me aplasta Chaval Bueno, con la lluvia Todo épico Vale, aquí veis A ver el pack este Creo que tampoco cambia mucho Bueno, estas hierbas Que están así blancas Que en la vida En la vida real En el pack normal Son verdes Tampoco cambia mucho más Yo creo El pack de texturas Si no me equivoco Solamente el hecho De que esta hierba Es más verde De lo habitual Los animales son todos iguales Vale Bueno, pues nada Que simplemente Que para hoy Que tenéis cosas gratis Para este puente O para este fin de semana Así que nada Aprovechadlo Y mañana nos vemos Con RTX Que ya sabéis Que es muy bonito Son shaders En Bedrock Que de momento Solo están para Windows 10 Pero bueno Solamente por el regalo Que es para los ojos Las probaré Así que nada Suscribiros Si no lo estáis Compartir Si a alguien le puede interesar Este contenido Nos vemos en la próxima Chao Ay, que monos Que monos hoy Que monos hoy Que monos hoy